¿Sabías que los bosques ocupan gran parte de nuestro planeta? Aproximadamente el 31% de la superficie terrestre son bosques. ¿Y sabías que los bosques se relacionan con economía, seguridad alimentaria, educación, salud, cambio climático, biodiversidad y agua? Por ejemplo, 1.6 mil millones de personas rurales dependen de los bosques. El 40% de los alimentos en países en desarrollo es producido por pequeños agricultores. Los bosques también contribuyen con más de 250 millones de dólares a las economías de los países en desarrollo, dando empleo a 73 millones de personas. Además, las mujeres que viven en los bosques pueden generar más de la mitad de sus ingresos recolectando productos no maderables. Cerca del 90% de personas en extrema pobreza dependen de los bosques, obteniendo de ellos alimentos, medicina tradicional y materiales para construcción. Entre el 10 y 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por la degradación y deforestación de los bosques. Los bosques cumplen un papel importante en el ciclo hídrico, en la protección del agua y además minimizan la erosión de los suelos. Los bosques contribuyen a la filtración del agua, disminuyendo los productos contaminantes y mejorando la calidad de ésta. Los bosques son ecosistemas que albergan una gran diversidad de especies de plantas y animales como las aves, anfibios y reptiles, mamíferos, insectos y especies que se encuentran en peligro de extinción. No olvidemos que los bosques en el mundo pueden ser tropicales, templados, montañosos, llanos, secos y húmedos. Y todos ellos constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del planeta y son clave para un futuro sostenible. Pensemos en los bosques. ¡Gracias!